¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da muchísimo gusto saludarlo, le agradezco que nos siga a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. Le presento algo de lo más importante que ha sucedido. El presidente del Consejo Consultivo Empresarial de Querétaro, Fernando Lugo García Pelayo, quien además es expresidente del Consejo de Notarios, manifestó que cualquier declaración patrimonial de conflicto de interés o fiscal puede ser pública, siempre y cuando la persona que lo presente ante una notaría así lo indique. Situación que confirmó no es la del candidato a la gubernatura por la coalición del PRI, Verde Ecologista Nueva Alianza y PT Roberto Loyola Vera. Loyola dijo que se queda en el sobre, es un tema que vale la pena aclarar, dijo, nosotros como notarios estamos obligados por ley a guardar el secreto profesional, no es por capricho, es única y exclusivamente del solicitante manifestó. Y es que el candidato a la gubernatura, Roberto Loyola Vera, dio por cerrado el tema de la declaración patrimonial, aseguró que no se sumará a la iniciativa 3 de 3, pero invitó al Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana y al Senado de la República a crear una agenda en el tema. El candidato del PRI, acompañado por su esposa, emitió este mensaje en el que reiteró que los queretanos saben quién es y de dónde viene, por lo que dio por cerrado el tema, aunque dijo saber que sus adversarios seguirán hablando de lo mismo, porque dijo no tienen algo que proponer. Quiero ser gobernador, pero no a cualquier costo. Entendiendo plenamente los alcances del 3 de 3, es evidente que implicaría violar el secreto notarial y por lo tanto la ley. Quiero ser gobernador, pero no a cualquier costo. Nunca voy a exponer a mi familia. El candidato al gobierno del Estado por el PRI, Roberto Loyola, no quiere tener transparencia, afirmó Francisco Domínguez Servién, el candidato del PAN al gobierno del Estado. Agregó que será el próximo lunes cuando dé a conocer su posicionamiento respecto a la postura de Roberto Loyola en cuanto a no dar a conocer su declaración patrimonial. No cree tener transparencia, lo adelanto. Si quiere ser gobernador y si no se siente seguro él ni seguridad para su familia, entonces los queretanos no merecen la seguridad. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional en el Estado, José Luis Baez Guerrero, consideró como lamentable que Roberto Loyola, candidato a la gubernatura del Estado, haya confirmado que no se sumará a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés. Baez Guerrero subrayó que durante toda la campaña, el partido blanquiazul seguirá recordándole que es necesario que presente su declaración 3 de 3. Por su parte, el candidato panista a la presidencia municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, señaló que tendrá un costo en el electorado la decisión de Roberto Loyola de no presentar su declaración 3 de 3. En rueda de prensa, Adolfo Camacho, el candidato a la gubernatura del Estado por el PRD, presentó su declaración patrimonial, situación fiscal y conflicto de intereses. El candidato manifestó ser propietario de un terreno de 500 metros en Bosque de las Lomas, en el municipio de Querétaro, ser poseedor de un vehículo BMW modelo 2000 y dos cuentas bancarias que juntas suman 168.738 pesos y asegura que no tiene conflictos de intereses. Falta de apoyo, malas ventas, pocas licencias y un gran rezago es lo que afirmó el presidente de la Unión de Comerciantes Solidaridad, Fernando Maldonado Osornio, al candidato del PRI a la presidencia municipal de Querétaro, Manuel Pozo Carrera. Además, le solicitaron una verdadera dignificación y que ya no otorguen más permisos a las tiendas de conveniencia y centros comerciales. Por cierto que las tiendas de conveniencia realizarán un padrón de las 3.000 personas que trabajan en estos negocios debido a que han detectado que los empleados han estado involucrados presuntamente en algunos de los robos a estos comercios, así lo aseguró Manuel Ruiz, el presidente de la Canaco Delegación Querétaro. Detalló que los dueños de todas las cadenas de tiendas que hay en el estado se han reunido para revisar cuáles son las principales problemáticas que enfrentan. El Colegio Médico de Veterinarios Zotecnistas de Querétaro ha detectado el aumento de compra de mascotas de manera irregular en los tianguis y mercados de la capital, así como en la zona urbana del estado, lo confirmó Tonatiuh Cervantes, presidente de este colegio. Derivado del crecimiento urbano que ha tenido el municipio de San Juan del Río en los últimos años, se han perdido espacios productivos en el área del campo y ganado en un 90%. Así lo dio a conocer el presidente de la Unión de Tablajeros y miembro del Colegio de Médicos Veterinarios Alejandro de la Vega, quien además señala que esta situación repercute en el precio de los alimentos pecuarios. Le recuerdo que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla al interior del periódico AMD Querétaro. Por cierto, el portal de Excelsior está publicando que Alemania recordó la tragedia del avión de Germanwings. 150 velas idénticas junto al altar mayor de la Catedral de Colonia presidieron la ceremonia ecuménica. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y por supuesto aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo corte informativo.